Dar de nuevo voz a innumerables personajes que arrancados de las páginas leídas han fascinado al polígrafo español Fernando Sabater es la difícil y en pero grata tarea que él se impone. Oír a estas criaturas del aire es nuestra propuesta para hoy en Literatura para Oír. Monólogo segundo. Habla Tarzán. Hoy he pasado un terrible momento de pánico. No, los civilizados no saben qué es el pánico. Quizá toda la civilización no consiste más que en haber sustituido el pánico por la angustia. Pero en la selva se vive el auténtico pánico. El lacerante trallazo que marca a fuego la espina dorsal desorbita los ojos hasta la ceguera y abruma con su almadón de plomo el pecho sin aliento. El pánico de Vara, el ciervo, cuando da sus últimos saltos antes de caer bajo las arpas de Numa o Shita. El pánico de Numa y Shita, incluso del majestuoso Tantor y sus hermanos elefantes, cuando el fuego devasta la sabana y abraza el cielo enconadamente azul con su crepitar mortífero. Sentimos el pánico ancestral a lo que repta en la oscuridad o a lo que gruñe o zumba de modo desacostumbrado. El pánico a lo demasiado pequeño o a lo demasiado grande, a lo muy veloz o a lo muy paciente, a lo que hiela la sangre con su rugido de ataque o a lo que llega sin hacer ruido. El pánico paraliza, lo que en la selva equivale a decir que mata. Por eso, aunque vivimos siempre próximos a su ciénaga, ninguno podemos permitirnos el lujo de sentirlo más que unas pocas veces en la vida y durante un momento fugaz, aunque padecido como inacabable. Mi caso es distinto. También en esto soy una excepción. Soy un animal maldito porque carezco de lo que hace soportable a los otros animales la proximidad del pánico. No puedo olvidar y, en cambio, puedo imaginar. Estas indeseables características, que por el momento me han proporcionado el dominio de la selva, pero que llegarán a hacerme fatales, han ido desarrollándose con los años. Fui un animalillo jubiloso y triunfal, un joven simio de piel desnuda al que la previsión y la memoria reforzaron la ferocidad hasta hacerle invencible. Pero poco a poco me he ido instalando permanentemente en la cornisa que avanza hacia el pozo del pánico. Vivo inclinado sobre él, con los ojos ennegrecidos por el reflejo de su abismo. La familiaridad con el espanto me va convirtiendo en un monstruo extraño y, lo que es peor, imprevisible. A la larga, en la selva la rutina es lo más seguro. Si no lo fuera, no habría tenido ocasión de convertirse en rutina. Pero yo no tengo casi rutinas. Tengo manías, arrebatos. Tengo ideas. Lo no contrastado por experiencia alguna a veces es excelente, pero siempre inseguro. Vivo roído por el pánico de mis incertidumbres, por la genial vaguedad de mis improvisaciones. Pero mi pánico de hoy ha sido muy especial, de una calidad particularmente espeluznante. Quise volver a mi chocita natal, allá junto a la playa, hecha con sus propias manos por mi padre, Lord Greystock, y destinada a servirle de tumba a él y a mi pobre madre durante toda mi juventud. Quise volver a ojear las coloreadas ilustraciones de las enciclopedias, en las que por mí mismo aprendí a leer y escribir un misterioso idioma que no era capaz de hablar. Ni siquiera conocía a nadie que lo hablase. De allí salí un día en brazos de cala para unirme a la horda del poderoso Kerchak, al que luego maté. Allí salvé a Jane y a su aterrorizada mucama del asalto codicioso de Sabor, la leona, cuando la fiera comenzaba a entrar por la ventana del frágil refugio. Esa choza es mi centro, el lugar de mi fuerza, la maldición, mi proyecto. Esa choza es mi verdadera selva. Pues bien, comencé a buscarla y fui incapaz de dar con ella. La enormidad de este acerto todavía me estremece. Yo, Tarzán el Tarmangani, matador de Tublat y de Kerchak, temido por Numa y señor de Tantor, que conozco la enmarañada negrura de la floresta como la palma de mi mano, no fui capaz de hallar el rincón de la selva que me es más conocido, al que he vuelto desde todos los lugares imaginables de África. Del que quizá nunca he salido completamente. Brinqué de liana en liana con una ligereza en la que el aumento de mi peso va compensado por el reforzamiento de los músculos. Pasé como una flecha sobre las viejas pistas medio obstruidas que los rinocerontes abren en la maleza, sobre los calveros moteados por manchas de sol que se abre trabajosamente paso entre las copas abrazadas de los grandes árboles, junto a los abrevaderos en los que Horta, el jabalí, hace milenios aprendió a beber con el oído alerta. Era como si todo fuese un círculo misterioso, una repetición estéril de imágenes indiscerniblees en la que toda orientación era desvarío, cualquier referencia a un error. Trepé hasta la copa de los árboles más altos, esos que sobresalen como islas afiladas en el manto opaco de verdor, tratando de descubrir a lo lejos mi playa y mi mar. No había playa ni mar. Sólo espesura y maleza, árboles tan inverosímilmente prietos como el musgo que asedia a veces la base de las grandes rocas. Lancé desesperadamente mi grito retador desde la cima más alta, y Numa respondió con una tos cavernosa a muchos metros por debajo de mí, mientras a lo lejos sonaba la pavorosa llamada de un gran mono macho que quizás aceptaba el desafío. Luego, el sonoro silencio de la jungla pareció eternizarse de nuevo. Fue entonces cuando sentí pánico. Poco a poco me he ido tranquilizando. ¿Para qué necesito yo realmente volver a esa choza? A fin de cuentas, esa cabaña significa la muerte y la soledad, el exilio y el despojo. Allí aprendí esas letras que no han logrado más que dificultarme la lectura de las huellas y el husmeo de los olores con los que debo orientarme para sobrevivir. Allí se agazapan en cierto modo mis enemigos, Nicolás Rokoff y Alexis Polvich. Está la mirada, sí, los demasiado inocentes ojos de Jane Porter. Pero, ¿qué fue realmente Jane, hoy perdida, perdida para siempre, más que una creación seductora de la propia cabaña, un regalo enigmático de las enciclopedias ilustradas donde yo aprendía de letrear amor? ¿Un envío póstumo de mi madre que así intentaba vengarse del salvaje bosque que la asesinó? Está decidido. Abandono para siempre la búsqueda de mi choza, aunque el sacrificio no es demasiado heroico porque, en todo caso, dudo mucho que lograse volver a encontrarla. Me queda la selva, los olores y roces en la noche excesiva, la alerta muscular que quizás se tensa demasiado tarde. Me queda el pánico. Monólogo décimo octavo. Habla Job. Lo admito. No supe resignarme. Pero nadie logrará hacerme creer en las virtudes indiscutibles de la resignación. Vino como una tormenta sobre mis campos, sobre mis rebaños, sobre mis casas. Vino sobre mi mujer y mis hijos, matando, incendiando, arrasando. Luego se ensañó con mi cuerpo hasta dejarme reducido a una pura llaga repulsiva. Me convertí en objeto de horror y asco para mí mismo. Allá, en el muladar al que me vi desterrado, basura tirada entre basuras, sentí que me ganaba poco a poco una especie de vértigo. Utilizaba un pedazo de teja para rascarme la insoportable comezón que me roía, cuando de pronto aquel pedazo de arcilla seca se me antojó un cetro, el sello de la más alta potestad. Aquella teja inservible, recogida en el ámbito más degradante, entre lo que nadie desea, iba a ser mi varita mágica. Con ella en la mano, como certificado de absoluta miseria, podía por fin hablar. No hay palabra prohibida en un vertedero, no hay censura ni limitación alguna que pueda imponerse al discurso que vocea un leproso mientras se frota con un pedazo de teja rota. Hubiera debido resignarme. Así me lo aconsejaron mis pacatos amigos, pero yo sigo pensando que no y mil veces no. Resignarme cuando uno tiene por fin en la mano la teja de la verdad, cuando ya no hay cortapisa de posesión, afecto o salud que nos impida decir implacablemente todo lo que vemos, los íntimos recodos de la desesperación. Creo que hice lo justo. Desposeído, enfermo, se me arrojó a un muladar y entonces pude por fin proclamar ya sin recato que el mundo es desperdicio y excremento. La vida es la enfermedad que un sarnoso padece en su vertedero. Esa mísera teja era algo más dolorosamente precioso que todo lo que antes tuve. Era el salvoconducto para hablar cara a cara con Dios. Por muchas vueltas que le diera al asunto, mi causa era de una solidez inatacable. En el foso séptico de mi desventura ya no había modo de hacerme convicto de pecado. Pude quizá pecar antes cuando aún era algo, cuando todavía no había conquistado el despojo y la teja. Entonces hubiera podido sancionarme el Señor del Trueno y quizás entonces yo hubiera creído en la pertinencia de su castigo y su reproche. Pero luego las cosas alcanzaron definitiva claridad. Yo era una basura. Nunca fui otra cosa. Por tanto, la cólera del Dios creador de la basura está perfectamente injustificada cuando relampaguea contra mi inmundicia. De su todo a mi nada no hay caminos transitables. Me había quitado tanto que ya no tenía forma de devolverme el lastre suficiente como para hacerme sentir culpable. Él tenía su poder infinito, pero yo había ganado un invencible y fragilísimo talismán contra la omnipotencia. Mi teja. Los amigos que me asestaban su compañía y sus censuras no lograban entender el fondo del asunto. Ellos reclamaban justicia o piedad para con el Señor, pero hablaban desde su casa, desde su salud, desde su miedo culpable a verse en mi perfecto decaimiento. Yo me hallaba tan absolutamente triturado que para no serles insoportable del todo me exigían al menos considerarme malo. Lamentándolo mucho no pude darles ese gusto. Al contrario, cada vez aireé mi increíble inocencia con más fuerza, mi deslumbrante inocencia, mi leprosa y machacada inocencia. Por último, el propio omnipotente me gritó desde su trono para que pusiera fin a mi diatriba. Me habló de cómo creó los cielos y cómo encauzó los mares. Se burló de mi impotencia, me desafió a pescar con sedal y anzuelo la mole del leviatán, me preguntó, ronco de ira, que dónde estaba yo cuando él fundó el mundo y si me creía capaz de justificarme ante mis enemigos por la sola fuerza de mi brazo. Yo no respondí nada, pero seguía rascándome las tenaces pústulas con mi teja. Ahora me lo ha devuelto todo, las casas y los campos, los rebaños y los hijos. Mi salud es tan extraordinariamente buena que todo parece indicar que viviré más de cien años. Me cubre de bienes de modo abrumador, me vomita encima el contenido completo del cuerno de la abundancia, nada le parece demasiado para mí. Ya sé que todo esto no es más que un soborno para que olvide mi teja y las palabras que fui capaz de exclamar con ella en la mano, pero yo no remoloneo en mi piedad cotidiana y me dejo querer. Sigo siendo un ejemplo de religiosidad y sumisión para quienes me conocen como lo fui en un principio antes de mi descenso al muladar. Pero ahora sé y lo que sé no lo puedo olvidar. Antes había oído hablar de Jehová, pero ahora le he visto cara a cara. Tampoco él podrá volver a descansar tranquilo. Ya no tengo mi teja, pero todo yo, todo mi cuerpo y mi memoria se ha convertido en ese pedazo de arcilla seca. Ahora yo mismo soy la teja en las manos perplejas de Dios. ¡Gracias! 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 Están escuchando Literatura para Oír Textos Cuentos Relatos y Narraciones Hablados Emisora Cultural Radio Bolivariana Hoy Criaturas del Aire Fernando Sabater España Monólogo Quinto Habla Drácula Nadie conoce como el vampiro la alegría de la noche. El día es un espejismo, una perturbación atmosférica. La noche es un complejo y rico estado de ánimo. Paladeo hasta el fondo, hasta el estremecido límite, el júbilo secreto de la noche. ¿Habéis pensado que en el día sólo se ven sombras, bultos que interceptan con su opacidad la luz, mientras que en la noche sólo se ven fulgores, destellos que desmienten la tiniebla? El objetivo del día es lo oscuro, lo opaco, mientras que la noche sólo sabe de resplandores. Pero sabe también que es la oscuridad lo que permite fijarse realmente en la luz y no en los bultos alumbrados por ella, lo mismo que yo sé que es la muerte perennemente padecida lo que faculta para dejarse fascinar plenamente por la vida. Para vivir algo más intenso, más refinado, más sabroso que el discreto sopor de temores y obligaciones llamado habitualmente vida, es imprescindible estar muerto y bien muerto. La muerte es el único interés de la vida, el único aliño que sazona su insipidez. Pero normalmente se nos procura con excesiva generosidad. Las hombres viven tan obsesionados por la riqueza pavorosa de la muerte que apenas tienen tiempo para fijarse en la vida, lo mismo que el exceso de la luz diurna les ciega para todo lo que no sean sombras y borrones. Pasan su tiempo, lo matan para ser exactos, tratando de alejar de sí la muerte, previniéndola, combatiéndola o infligiéndola a los demás, viendo morir a los suyos, compadeciéndoles, envidiándoles, calculando el tiempo que les falta para quedarse del todo sin tiempo. No es raro que sólo imaginen verdadera vida después de la muerte, sea gozada personalmente en un más allá o sea disfrutada por bienaventuradas generaciones futuras. Pero como el cielo es increíble y el futuro incierto, la vida aplazada no alcanza verosimilitud y sin embargo aciertan al menos en una cosa, en que para vivir hay que estar convenientemente muerto. Tengo resuelto satisfactoriamente el problema que les aflige como también a mí me afligió un día. He logrado que la vida sea mi único objetivo, mi única obsesión. a mí la vida me acecha y me colma como a ellos la muerte y no la vida laboriosa y pacificada del armónico futuro ni las arpas y nubes de insulsos paraísos dogmáticos. No, mi vida, mi maravillosa y plena vida es la que prometen los pechos desnudos de las doncellas, la que vibra de riesgo y aventura, la que se afirma en el poder o en el terror, la que se cifra en la cálida sangre. Vida presente aquí y ahora para siempre sin límites. He tenido que pagar por ella porque todo tiene un precio, pero no he sido defraudado en mi inversión. Estoy muerto desde luego. ¿Qué otro medio hay para gozar plenamente de la vida como algo positivo, no como un atropellado sueño que se nos escapa? Desde este lado de la muerte la vida presenta toda su riqueza maravillosa, la sutileza desconcertante de sus experiencias, los prohibidos goces que el temor de la muerte hurta a los mortales. Yo cabalgo el viento, soy señor de los lobos y de las tormentas, alimento con las mujeres más bellas pasiones que la luz del día ni siquiera puede soñar. Cierta noche aquel inofensivo idiota al que alojé en mi castillo transilvano me vio descender cabeza abajo como una monstruosa araña por la inaccesible pared de mi torreón. Es el emblema de mi destino que más me agrada. Recuerdo con nostalgia y cierto fastidio mi viaje a la puritana Inglaterra. Fueron aquellos absurdos personajes el estúpido Jonathan Harker, el sombrío místico Van Helsing, las casmoñas Lucy Westenra y Mina Murray quienes crearon la fábula hiperbólica de mi maldad infernal. Transilvania un pueblo sabio y por tanto fatalista sabe que el mal es uno de los rostros inevitables de toda grandeza. Pero los ingleses se pasman ante él como un escándalo e incluso una descortesía. Por lo visto esperaban que un inmortal acatase discretamente los preceptos de la moral victoriana cuando ni siquiera los respetaban las figuras auténticamente nobles de esa época. Nunca entendieron en dónde residía mi peculiaridad. Desde aquella brumosa jornada en que llegué al puerto de Whitby en mi barco tripulado por cadáveres empezaron a inventarme una personalidad que tenía algo de Jack el Destripador y algo de Oscar Wilde una suerte de Aleister Cronley fantasmal. Sus códigos estaban bien para esa temerosa luz en la que se ven obligados a vivir los condenados a la muerte pero en mi tiniebla deslumbrante no hay lugar más que para la pasión el día es ataúd pero la noche trae el deseo y la aurora regalará sangre sólo yo el muerto el inmortal podría contaros qué entrega deliciosa es la vida sólo yo el rey de la noche en literatura para oír han escuchado de Fernando Zabater escritor español criaturas del aire de la noche de la noche